Es un libro de literatura testimonial que tiene como médula, que tiene como corazón las entrevistas, la conversación con mujeres que están en situación de cárcel. Me uní a un proyecto jurídico y fui entrevistándolas y hablé sobre todo porque son mujeres que fueron maltratadas en su vida libre, en su vida amorosa y en su detención, fueron torturadas. Trabajé durante más o menos un año haciendo entrevistas, hice 40 entrevistas y en el libro recogemos nada más 16, que es basado en la entrevista, en lo que ellas me dijeron, yo escribí un relato, estoy por cumplir 40 años desde que publiqué mi primer libro, entonces ha habido como un trabajo que también me ha acercado un poco al periodismo y claro que me di cuenta que no soy periodista porque las historias durísimas me hicieron llorar y un periodista no llora, entonces escribo novela, escribo teatro, escribo poesía, tengo 22 libros publicados y bueno, tengo también una editorial y fue el proyecto justamente de mi editorial para publicar este libro y en este libro traté de darles voz a mujeres en esas condiciones, yo creo que desde la primaria y desde la secundaria los maestros tendrían que darles una información importante sobre la igualdad, sobre la igualdad entre sexos, es decir, los niños y las niñas somos iguales y debemos crecer iguales sin más poder, es decir, creo que si se enseña la igualdad desde los primeros pasos de la vida y si los maestros lo hacen, que son respetados por sus alumnos, creo que los niños harán caso. Feria Internacional de Libro y la Lectura de Morelia 2023 Palabra de Maestro CENTE, por la educación al servicio del pueblo